Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Virgo, esta es tu lectura extendida de exparejas correspondiente al mes de febrero. Tú sabes que a principios de mes siempre realizo una lectura que generalmente es extendida porque te hablo del panorama que tú estás viviendo. Bueno, la lectura primera, es decir, la correspondiente a la primera parte, pues me habla de la situación general, me diagnostica qué es lo que tú estás viviendo, de dónde vienes, en dónde estás, hacia dónde te diriges. Me habla de los aspectos en los que tú tienes que trabajar si es que quieres recuperarte o si quieres recuperar a tu personita especial. Me habla de lo que podría acontecer en un futuro próximo. Me habla de aquello en lo que tú tienes que mejorar. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con tu lectura, Virgo. Es una lectura enfocada al ámbito emocional, al ámbito sentimental. Tiene mucho que ver con las exparejas y en esta ocasión estamos utilizando para tu lectura, para la primera parte, que es la lectura general, el Rider White en su versión radiante, es decir, los colores son más vivos, las cartas son más coloridas, perdón, son mucho más bonitas, pero conservan el simbolismo original del tarot Rider White, que es un tarot clásico. En la segunda parte de tu lectura, cuando respondemos las ocho preguntas que de fijo le venimos formulando al tarot, ahí estamos utilizando el tarot de la Santa Muerte. Y bueno, pues es un tarot muy bonito. No habla tanto de oscuridad, no habla tanto de este personaje o de esta deidad que muchos veneran, que es la Santa Muerte, a la cual yo respeto, pero bueno, pues yo obviamente no soy su seguidora. Pero sí hace una... ¿Cómo te puedo explicar? Es un homenaje a la Catrina, que es un personaje mexicano que nos identifica a nivel mundial. Creo que México en todo el mundo es conocido por la Catrina, por esa burla que se hace por parte de su autor a las clases sociales, en donde nos dice que todos, independientemente de nuestra clase social, ricos y pobres, nuestro destino final es la muerte. Y eso es lo que representa la Catrina. Pero también yo quise utilizar este tarot porque la muerte nos habla de un cambio, nos habla de una transformación. Y yo deseo que ese cambio y que esa transformación llegue a tu vida de la manera más positiva. Vamos a comenzar con tu lectura, Virgo. Y vamos a comenzar con esta lectura general. Te voy a decir cuáles son las cartas y qué es lo que significan atendiendo a la posición en las que nos salieron. Las primeras seis cartas que vemos colocadas al inicio de esta pirámide, pues es lo que tú estás viviendo, lo que acabas de vivir. Es algo que tú ya conoces porque, te repito, es en donde estás ubicado en este momento. La segunda línea, y aquí te voy a tener que hacer otro llamado de atención, Virgo. Veo de nueva cuenta la torre en esta lectura. Y créeme que el ver la torre me pone triste porque, bueno, independientemente de que también yo soy Virgo, el hecho de que la mayor parte de las personitas que vean esta lectura o que ustedes ocupen siempre el primer lugar en vistas, pues yo quisiera verlos con un estado de ánimo bonito, con un estado de ánimo lleno de luz y lleno de fe. Pero yo sigo viendo esta torre en tu estado de ánimo y esta torre no me está gustando absolutamente nada. Quiero que sepas que yo como Virgo creo que también tuve esta torre los pasados meses. Era algo que era generalizado. Cuando yo hablaba con alguien del signo de Virgo siempre me expresaba esa tristeza, esa nostalgia, y él muchas veces ni siquiera poder identificar de dónde venía. En este momento yo te puedo decir con toda honestidad, poniendo mi mano sobre el corazón, que por lo menos yo ya no estoy en esa torre. Pero muchos de ustedes sí, por eso me sigue saliendo aquí. Esto es lo que tú estás temiendo, son tus miedos, tus angustias, tus inseguridades. Esta segunda línea. La tercera línea es lo que podría suceder de uno a seis meses. La cuarta línea, donde tenemos tres cartas, que por cierto déjame decirte que tienes una línea del amor maravillosa, es la línea correspondiente al amor. La siguiente línea, donde vemos dos cartas, es la línea que corresponde a tu entorno. Este es el resumen de la lectura y este es el final de la película, como yo le llamo. Y no tenemos un final de la película tan positivo. Bueno, pues depende de cuál vibración sea la que escojamos, porque acuérdate que todos los arcanos del tarot tienen una vibración alta y una vibración baja, y que este diablo va a ser tan positivo o tan negativo como tú te lo plantees, dependiendo las decisiones que tú tomes en un futuro. Bueno, Virgo, venimos de una relación en la que muy probablemente las cosas están muy estancadas, porque en la primera línea tenemos la carta de los enamorados. Al abrir tu lectura con la carta de los enamorados, yo te podría decir que estamos muy probablemente ante una relación que tiene que ver con el encuentro de almas gemelas. Creo que aquí la relación que tú has tenido con tu personita especial, con esa que no está contigo, con esa que en este momento es tu expareja, tiene mucho que ver con el karma, tiene mucho que ver con ese encuentro de almas gemelas. Pero creo que además de que tiene que ver con el encuentro de almas gemelas, aquí en tu relación intervino alguien. Intervino alguien en el plano emocional que hizo que tú o tu personita especial empezaran a dudar de los sentimientos o de la certeza de poder permanecer el uno con el otro de manera permanente. Y bueno, creo que eso provocó un gran distanciamiento entre ustedes porque las cartas que tenemos posterior a los enamorados es el ermitaño y el colgado. Esto me habla de que hubo una gran paralización en esta relación, hubo un gran compás de espera en la que tal vez no nos estuvimos comunicando con fluidez, en la que nos mantuvimos alejados el uno del otro y que hizo que nos sintiéramos sacrificados, que hizo que nos sintiéramos abandonados por esa persona, que estuviéramos alejados de él y que fuera para nosotros ese alejamiento un gran sacrificio. Sin embargo, creo que actualmente las cosas están cambiando, están cambiando, están avanzando. Tenemos la rueda de la fortuna y creo que al ser una relación que viene mucho por karma y que viene mucho a enseñarte una lección de vida, esta parálisis era necesaria, este parón era necesario para que tú aprendieras una lección de vida. Y esta rueda del destino está comenzando a girar a tu favor. ¿De qué va a depender que gire a tu favor o que gire en contra? Pues tus decisiones y tus acciones. Yo te repito, el tarot nos orienta, nos aconseja, pero finalmente son tus decisiones y tus acciones las que hacen que el destino avance en una o en otra dirección. Creo que actualmente, porque estas líneas, estas cartas ya las tenemos en la línea del presente, las cosas están comenzando a desatorarse, están comenzando a desanudarse aquellos nudos que estaban tan marcados en nuestra relación y que hacían que se diera esa distancia tan grande. Creo que en este momento esta persona por la que estamos preguntando está comenzando a hacer acto de presencia en nuestra vida, está comenzando a dar señas de interés y tal vez está planteándose ya la posibilidad de un nuevo comienzo con nosotros. Están ustedes dos teniendo tal vez cierta comunicación, no digo que en todos los casos hay que recordar que esta es una lectura general, pero yo te podría decir que muchas de las personas que están viendo esta lectura están comenzando ya a ver que las cosas evolucionan, que las cosas avanzan, que es muy probable que se dé un nuevo comienzo porque estamos cerrando aquí la línea del presente con el mago y con el loco y estas dos cartas juntas me hablan de nuevos comienzos después de un gran estancamiento. Cuando la rueda del destino ha comenzado a girar en tu favor es que estos comienzos los puedes lograr ver, pero qué es lo que te dice el mago y qué es lo que te dice el loco para que tú realmente puedas hacer que esta rueda del destino gire. Y lo que te están diciendo es que recuerdes el enorme poder que tú tienes, Virgo. Tú tienes un enorme poder porque al salirte el mago en el presente te dice que esta situación está en tus manos, que tú tienes todo, absolutamente todo para conseguir un nuevo comienzo, para conseguir un nuevo principio, para conseguir que las cosas se den de una manera exitosa tal y como tú lo has deseado siempre. Pero tienes que ser consciente de tus capacidades, tienes que ayudar a la rueda del destino a girar y tienes que tener confianza en ti mismo porque loco, así como nos habla de inestabilidad, me habla de una autoconfianza que tal vez no estás teniendo y en la que tienes que trabajar porque aquí claro que a corto plazo podemos ya tener indicios de ese comienzo, pero tienes que confiar en ti mismo. Y cuando hablamos de confiar en ti mismo, el loco nos habla de confianza, pero también nos habla de asumir riesgos. A veces para poder recuperar una relación hay que estar dispuesto a perder. ¿Por qué? Porque el mago te está diciendo tú tienes todo para revertir esta situación, está en tus manos que esto se revierta y que tú puedas recuperar esta relación. Pero tienes que ser consciente de tus habilidades, de tus capacidades, de todas las cualidades que tú tienes y aparte tienes que confiar en ti. Y al confiar en ti tienes que estar dispuesto a asumir riesgos y esos riesgos pueden consistir en comportarte de una manera totalmente diferente a la manera en la que tú te habías comportado siempre. Si tú no eras capaz de poner límites, aprende a poner límites. Aprende a ponerte en primer lugar porque de eso nos habla el loco, de confiar en ti, de pensar en que tú eres capaz de asumir riesgos porque tienes la confianza suficiente para saber que aunque asumas ese riesgo tú vas a salir victorioso de esa empresa o de ese proyecto o de esta relación o de cualquier situación que tú te plantees como nueva. Entonces yo creo que en muchos de los casos para ustedes, personitas de Virgo, después de un parón la rueda del destino comienza a girar y ustedes están comenzando. Y si no lo están comenzando, a ver, esto ya viene pero muy muy pronto porque esto es futuro inminente. Es pasado, reciente, presente o futuro inminente. Es decir, es algo que ya está por pasar. Nosotros ya vamos a tener contacto con esa personita especial y ya nos va a dar muestras de interés y de querer un nuevo comienzo. Pero permíteme un segundo, Virgo. Ya, perdón, es que ya sabes de que se me empieza a congestionar la nariz, me tengo que poner gotitas. Bueno, la segunda línea ya después de que vemos que tenemos la posibilidad de que se dé un nuevo comienzo, pues vamos a continuar con nuestra segunda línea. Y la segunda línea nos habla de tus miedos, Virgo, tus angustias, tus inseguridades. Tú te estás resistiendo al cambio, tienes la carta de la muerte. Te estás resistiendo al cambio. Hay algo dentro de tu personalidad que tú no quieres cambiar y que es necesario que cambies, que es necesario que tú tengas fe, que realices este cambio para que realmente puedas reconstruir esta torre. Porque vuelves a tener la torre en la línea de tus miedos, angustias e inseguridades. Y te repito, a mí no me molesta ni me preocupa ver la torre en esta línea porque me hable de la terminación. Finalmente estamos hablando de una expareja. Es absolutamente lógico tener una torre en la lectura. Pero si me estás saliendo en la línea de tus miedos, angustias e inseguridades, esto me habla de tu estado de ánimo, Virgo. Y tu estado de ánimo no es el mejor. Te repito, los meses pasados era una situación generalizada por cuestiones astrológicas. Estábamos siendo afectados por la astrología, por los planetas, por la manera en la que estaban ubicados los planetas y eso nos hacía sentir tristes, nos hacía sentir desesperanzados, nos hacía sentir nostálgicos y muchas veces ni siquiera sabíamos por qué. Esto era generalizado. Te repito, incluso yo que tiendo a ser tan positiva, también estaba triste, también estaba calizbaja, también estaba muy nostálgica de situaciones del pasado. Pero en este momento creo que yo ya estoy saliendo de eso y ojalá, a mí me encantaría que tú también recuperaras esa frecuencia positiva y que salieras de esta torre. Porque cuando estamos vibrando en una energía tan baja como es la de la torre, es decir, con tristeza, con miedo, con ira, sintiéndonos impotentes, sintiéndonos que no logramos avanzar, pues lo único que generamos es traer caos a nuestra vida. Atraemos situaciones, personas y cosas tóxicas a nuestra vida. En cambio, si logramos vibrar de una manera positiva, pues lo que traemos son cosas, situaciones y personas positivas también. Me habla también el sumo sacerdote de una falta de fe. Has perdido la fe en tu poder superior y has perdido la fe en que las cosas se puedan solucionar. Has perdido la fe en que te puedas comunicar de la manera correcta. Creo que tu pensamiento no es tan positivo porque fíjate que me salen tres cartas que me hablan de perder la fe y la confianza en ti mismo. El sumo sacerdote que me habla de que tal vez lo conveniente hubiera sido que recurrieras a tu poder superior, pero creo que lo has hecho y que como la respuesta no te ha llegado de una manera tan rápida, bueno, pues eso te ha hecho perder la fe en tu poder superior. Te ha hecho que tú pienses de manera negativa porque con la fuerza que me habla de un autocontrol, me parece que está desbordada esta fiera. Esta fiera que está controlando el personaje que aparece aquí en la fuerza representa a tu sombra, representa tus bajos instintos, representa a esa mente que te obstaculiza en lugar de impulsarte. Pero cuando nosotros estamos en autocontrol, cuando tenemos esta carta en una posición correcta, pues yo te puedo decir que tú dominas a tus impulsos, pero en este momento tu sombra te está dominando a ti. Entonces hay que tratar de corregir este pensamiento y hay que recuperar la fe. Aquí tenemos la estrella y la estrella junto con el sumo sacerdote me dice tú has perdido la fe, Virgo, tú sientes que esto no tiene remedio, sientes que ya no tienes, que ya no hay vida después de esta situación que estás viviendo y estás totalmente equivocado. Estás totalmente equivocado. Tú tienes que recobrar la fe. La estrella te dice que contrario a lo que tú estás pensando, cuando todo está oscuro, salen las estrellas, lo que significa que hay esperanza, que hay posibilidades de que todo se solucione de una manera positiva. Pero para que se solucione, tienes que recobrar la fe, tienes que pensar de una manera positiva, tienes que recurrir a tu poder superior, aquello en lo que tú creas y pedirle guía y sabiduría para poder resolver esto que estás viviendo. Tienes que edificar de nueva cuenta esta torre que está totalmente destruida y tienes que cambiar. Tienes que sufrir una transformación profunda en tu interior que haga que las cosas también se transformen en tu exterior. Si tú logras trabajar con todos estos miedos, mira, para ti, para ti dentro de un tiempo viene un renacimiento. Tienes la carta del juicio y el juicio te dice aquello que estaba muerto y enterrado va a resurgir. Tú no te preocupes. Aquí ya vemos los inicios incipientes. Efectivamente son inicios incipientes de un nuevo comienzo. Pero si nosotros logramos trabajar con estos miedos, angustias e inseguridades, tú puedes tener un renacer. Puedes tener un renacer con esta relación, con esta personita especial. Pero aquí yo te voy a ser bien, bien, bien honesta. Yo creo que este renacer se puede dar todavía con algunas situaciones ocultas. Aquí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque sí me habla de un renacimiento, pero me habla de que esta persona con todo y que viene de nueva cuenta a tu vida podría venir con situaciones ocultas. Aquí yo veo a la emperatriz y veo a la suma sacerdotisa juntas y veo a la luna, lo cual me habla de que esta persona tal vez cuando venga hacia ti va a estar todavía en relación con alguien más. Entonces tú tienes que tener cuidado con eso. Tienes que ser inteligente. Yo creo que más adelante tú puedes lograr que la situación se aclare siempre y cuando tú aprendas a poner límites, des un salto al vacío y verdaderamente tomes riesgos que anteriormente no habías tomado. Pero aquí hay que tener cuidado porque creo que esta persona regresa, pero estaría regresando, ocultándonos algo u ocultando la relación que podría estar teniendo contigo. En la línea del amor. En la línea del amor tenemos la carta del carro, tenemos la templanza y tenemos el sol, lo cual me habla del regreso de esta persona para una reconciliación que se va a dar a la luz de todos. Yo creo que esta situación de estar ocultando el tener algo más con alguien se va a mantener mientras tú no aprendas a poner límites. En el momento en el que tú pongas sobre la mesa tus cartas y digas yo en este triángulo no entro, yo quiero una relación de dos en la que haya dos corazones, un pacto entre dos personas, una lealtad entre dos personas. En ese momento creo que tu relación va a tener grandes posibilidades de prosperar porque las cartas que tienes en el amor son inmejorables. Te repito, tenemos el carro, tenemos la templanza y tenemos el sol. El carro es el retorno de esa persona, la templanza es la armonía, el llegar al diálogo es la reconciliación y el sol es sinceridad. Es un amor puro, es un amor transparente, es un amor diáfano, a la vista de todos, que no se va a ocultar. En la línea de tus amistades, en la línea de tus amistades creo que alguien muy cercano a tu personita especial, porque tu personita especial de hecho nos aparece en la línea de tus amistades aquí con el emperador, pues me parece que alguien muy cercano a él está ayudando a encontrar el equilibrio para que él o ella regrese hacia ti. Te recuerdo que para mí tú eres la emperatriz, seas hombre o seas mujer y tu personita especial es el emperador, sea hombre o sea mujer y creo que a esta personita alguien de su entorno le está aconsejando de una manera correcta para que sea justo, para que se equilibre y para que te resarza en aquella situación en la que tú hubieras sentido que te ha dañado, en la que tú hubieras sentido que te ha hecho algo que no estuvo bien. Estamos cerrando, estamos resumiendo nuestra lectura con el mundo y el mundo me habla de una recompensa que te da el destino, Virgo, después de tantas torres, después de tanto sufrimiento, después de esta separación que has tenido con esta persona en la que te ha ocultado cosas, en la que muy probablemente ha habido infidelidades por parte de esa persona. Finalmente tú tienes un premio del destino, aquí se cierra un ciclo de la relación tal y como tú la venías conociendo e inicia otro con gran éxito, con gran armonía. La carta que nos está quedando como final de la película es el diablo y yo te dije el diablo puede ser tan positivo o tan negativo como tus decisiones y el diablo lo que nos está diciendo es aquí creo que se puede recobrar la relación porque además de que haya amor, además de que hay sentimientos, yo lo que creo que existe en esta relación es un gran apego emocional. Esta persona no te va a dejar, esta persona se podrá ir por temporadas de tu vida pero siempre va a regresar porque esta persona te considera muy suyo, tiene un gran apego emocional y tiene un gran apego sexual también por ti. Esta carta nos habla de una gran energía, de una gran vitalidad con la que tú cuentas, Virgo, para poder rescatar esta relación. Aprovecha tus encantos, aprovecha esa atracción que esta persona siente sobre ti o siente acerca de ti. Aprovecha también que tiene sentimientos porque sí los tiene. El hecho de tener aquí al emperador con el sol y aquí a la emperatriz y de este lado la templanza. Aquí yo te puedo decir que los sentimientos son reales, son verdaderos. El hecho de que nos salgan los enamorados me habla de que aquí hay sentimientos y hay sentimientos de verdad. Lo que pasa es que también hay un gran apego que se está dando desde el punto de vista emocional. Hay un gran sentido de posesión. Entonces yo te dije, esta carta puede ser tan positiva o tan negativa como tú te lo plantees. Positiva si nosotros sacamos el mayor provecho de ese encanto sexual que tenemos con esa persona y aparte nosotros, nosotros, Virgo, suelta el apego emocional. Tú no tengas apego emocional. Si esa persona lo tiene contigo, qué bueno, pero tú no tengas apego emocional con esa persona porque eso lo único que hace es perjudicarte y crear dependencia de ti hacia la otra persona. Pero yo creo que aquí con el diablo creo que sí puede haber una reconciliación, aunque creo que los motivos de momento no son los correctos porque creo que esta persona no nos quiere soltar de su vida. Ahora, si yo leo tu energía en diagonal, yo veo a un Virgo que viene de una etapa en la que se sentía sacrificado, se sentía estancado, pero que va a encontrar la forma de ver esta situación desde otra perspectiva y que cuando sea capaz de ver las cosas desde otra perspectiva, encontrará las soluciones con el sumo sacerdote, encontrará las soluciones, encontrará la abundancia y se encaminará a un éxito rotundo con el sol. Fíjate cómo vienen estas cartas. Aquí tenemos el colgado, tenemos el sumo sacerdote, tenemos a la emperatriz y tenemos al sol. Y esto me hablaré, esta parálisis en la que te encontraste en un pasado por no ser capaz de ver las cosas desde otra perspectiva, pero ya lo estás comenzando a ver desde otro punto de vista, ya estás encontrando soluciones, ya estás retomando el diálogo y esta actitud, esta nueva actitud lo que va a hacer es encaminarte hacia el éxito en tu otra diagonal. En tu otra diagonal te dice que tú tienes todo, absolutamente todo para reconstruir esta torre, pero que es necesario que reconstruyas esta torre para que tú realmente puedas alcanzar esa abundancia de la que nos habla la emperatriz, puedas conseguir la reconciliación y además que esa reconciliación se dé de una manera estable. Ahora, tu personita especial que está aquí, el emperador tiene estas dos diagonales, me habla de una persona que se siente sola, que se siente sola, que muchas veces reprime sus emociones, que te las oculta, porque la fuerza con la luna me habla de emociones reprimidas, de ocultar los sentimientos, pero que en el fondo de su corazón lo que está deseando también es tener un diálogo, tener una conversación contigo, tener una reconciliación con esta habilidad, ¿sí? En su otra diagonal creo que esta persona por impulso, por impulso vendrá de nueva cuenta a ti si no es que ya está en tu vida, yo creo que ya está en tu vida, pero creo que ha llegado por impulso, esta persona está siendo consciente de que tiene que arriesgarse para no perderte, de que tiene que provocar un cambio porque si no la relación se va a morir de verdad y está actuando con mucha estrategia, está actuando con inteligencia, pero lo que esta persona quiere es realmente retomar el diálogo, quiere cerrar un ciclo de la relación tal y como tú la conocías y conseguir que se abra otro con éxito, con luz, de una manera muy, pero muy bonita. Entonces aquí te digo, no todo está terminado, Virgo, pero esta torre, de verdad, de verdad, de verdad, tienes que trabajar en esta torre, esta torre no es positiva en tu lectura, ni ahorita ni nunca, porque en esta línea no, puede aparecer en cualquier otra línea, porque en cualquier otra línea es una torre que pues nos está describiendo un hecho que está aconteciendo, pero aquí me habla de un estado de ánimo que no es el mejor en Virgo y como tú eres de los consentidos de mi corazón, pues yo no quiero verte nunca más con esta torre Virgo. Vamos a continuar con tu lectura y vamos a ver qué es lo que nos responde el tarot a las ocho preguntas que le vamos a formular. Acuérdate que estamos estrenando mazo y que el mazo del tarot que estamos estrenando es el de la Santísima Muerte. Ahorita te voy a mostrar lo hermosísimas que son las ilustraciones, porque están basadas en la cultura mexicana y sobre todo en la Catrina, que es un personaje que representa al pueblo de México a nivel internacional. A ver Virgo, ¿cómo está tu energía en el aquí y en el ahora con respecto a esta personita especial? Fíjate que ya te lo había dicho en tu lectura general, si tú quieres puedes retrocederla. Ahorita estoy viendo la carta del avance, yo te dije tú vienes de un periodo de estancamiento, pero estás logrando ver las cosas desde otra perspectiva. Aquí vemos la carta del avance, donde tú te estás liberando de aquellas creencias que no le venían bien ni a tu vida, ni a la relación, ni a la convivencia que tenías con esta personita. Creo que tú estás liberándote de muchas cosas, de muchos prejuicios, de muchos obstáculos y esto es muy positivo con respecto a esta personita. Esta persona por su parte, con respecto a ti, pues tiene la carta de los sueños y esta persona creo que con respecto a ti, creo que ha idealizado esta relación. Me parece que es una persona que te extraña mucho, pero que es extrañarte, está basado en una idealización que ha realizado de ti, porque esta persona quisiera algo perfecto y creo que eso perfecto que busca en su vida está representado por ti. O sea, en ti ve la perfección y cómo no, pues si eres Virgo y Virgo es la perfección personificada. Se puede escuchar muy mal, pero dejando de lado la modestia, pues podemos decir que Virgo es un signo que se caracteriza por buscar la perfección y bueno, pues casi, casi se podría estar asemejando a esa perfección, pero creo que es precisamente lo que está haciendo que tu personita especial te extrañe de la manera en que lo está haciendo. El que te vea tan ideal, el que te vea tan perfecto para él o para ella. Sin embargo, fíjate que tiene la carta de más allá de la ilusión y la tiene invertida. Y esta carta de más allá de la ilusión precisamente me habla, cuando me sale en una posición correcta, pues me habla de que el enamoramiento ha pasado a un siguiente nivel, ha pasado un estado de conciencia en el que el amor es verdadero. Pero si me sale la carta de los sueños que me habla de idealización que esta persona ha realizado con respecto a ti y me sale la carta de más allá de la ilusión invertida, pues yo te diría que esta idealización que esta persona ha realizado de ti es muy grande. Esta persona te ve casi perfecta. Es más, yo te diría que te ve como una persona inalcanzable. Alguien con quien en ocasiones se puede llegar a sentir inferior y que tal vez de alguna manera es lo que está haciendo, que sienta esta, el que tenga esta sensación de vacío, de abandono, de no poder recuperar y de no encontrar la solución para retomar esta relación. Pero esta persona te ve muy grande, Virgo. De verdad, te lo digo de corazón. Esta persona te ve muy grande. Vamos a dejar por aquí nuestras cartas que me hablan del estado de ánimo en el aquí y en el ahora. Y vamos a tomar ahora las cartas de los pensamientos. Y mira, aquí es donde yo te muestro las cartas que son muy mexicanas en cuanto a su colorido. No es un tarot mexicano, pero sí está muy basado en la cultura mexicana y en la cultura de la Catrina, que es un personaje que nosotros los mexicanos utilizamos mucho, sobre todo en el mes de noviembre, porque solemos burlarnos de la muerte. Y no burlarnos de la deidad de la muerte, sino burlarnos de ese acontecimiento fatal que en algún momento tiene que llegar en la que todos nos vamos a ir de este mundo, pero que el mexicano se muestra despreocupado y dice, bueno, pues si me toca, me toca. ¿Verdad? Entonces, en el pensamiento de esta persona, ¿qué hay? Hay un 6 de oros y hay un 6 de bastos. Para empezar, estamos hablando de dos cartas con número 6, lo cual me habla de que su pensamiento es estable con respecto a ti. Esta persona, cuando piensa en ti, piensa que nadie, absolutamente nadie le ha tratado con el respeto y con la generosidad que le has tratado tú. Pero esta persona también te ve en un nivel superior. Fíjate que aquí nosotros vemos a esta calavera o a esta, sí, este esqueleto, a esta calavera, y lo vemos en un plano superior. Es como si fuera una calavera gigantesca que estuviera caminando por edificios que son pequeños. Entonces, ¿de qué me está hablando? Esta persona te ve grande en su mente, tú eres grande en esta persona, pero al mismo tiempo que eres grande, eres generoso y respetuoso de su imagen, de su energía y de su persona. Y créeme que esta persona, cuando piensa en ti, sabe lo generosa que eres a pesar de tu grandeza. Creo que te ve como una persona exitosa, como una persona triunfadora. Esta persona quiere formar parte de este éxito en tu vida. Te está viendo, te está percibiendo como una persona que consigue todas las metas que se propone y eso le gusta. Fíjate que le atraes muchísimo y creo que de ahí venga ese sentimiento de idealización y el sentirse un poquito menos que tú, porque en el pensamiento de esta personita tú eres demasiado grande, tú eres generoso, tú eres mucho para esta persona y es como esta persona te percibe desde su mente. En sus sentimientos, en sus sentimientos tenemos a la reina de bastos y tenemos al ocho de bastos. Esto me habla de una gran pasión, Virgo. Esta persona le encanta tu manera de ser. Mira, aquí tenemos a la reina de bastos y la reina de bastos se caracteriza por ser una mujer pasional, por una mujer guapísima, por una mujer atractiva, por una mujer emprendedora, guerrera, que todo lo que se propone lo consigue. Pero además tenemos aquí un ocho de bastos que me habla de que la comunicación que tiene contigo es muy buena, pero también hay una gran conexión pasional. Entonces, bueno, estas dos cartas me hablan de que los sentimientos que esta persona tiene por ti tienen mucho que ver con la pasión, tienen que ver mucho con la atracción, tienen que ver mucho con el sentirse cómodo contigo, porque tu energía, tu vitalidad lo llena también a él de energía y de vitalidad, pero también creo que la comunicación que tienen ustedes es muy buena. Cuando está plena, cuando está esa comunicación abierta, esa comunicación es muy buena. Le gusta, perdón, le gusta hablar contigo, pero aparte le gustas muchísimo. Le gusta mucho tu manera de ser. ¿Cómo está actuando en este momento? Pues yo te diría que está saliendo de los bloqueos. Tenemos un ocho de espadas y tenemos a la carta de la templanza. ¿De qué me hablan? Esta persona estaba muy bloqueada mentalmente, no sabía cómo actuar, tenía miedo de cortarse. Fíjate cómo aquí vemos los cuchillos que están afocados enfrente y vemos a un personaje de la muerte que quiere avanzar, pero si avanza se corta. Entonces esta persona estaba como que muy bloqueada pensando en que si avanzaba podía resultar lastimado y creo que actualmente está saliendo de este bloqueo, está recobrando su equilibrio con la templanza y está comunicándose contigo. Creo que esta persona poco a poco está saliendo de este bloqueo y está estableciendo contacto contigo. Mira cómo vemos aquí a la Catrina, que en este caso es la Santísima Muerte, vestida con un traje regional mexicano. En el fondo vemos pirámides y vemos cactus y nopales que son, que es flora tradicionalmente mexicana. Entonces te digo, están muy bien ambientadas estas cartas. Las cartas son muy, pero muy bonitas. Y estas dos cartas juntas me hablan de salir de un bloqueo y tratar de comunicarse con nosotros. Esta persona creo que ya se está comunicando contigo y creo que te está comunicando con el ánimo de que esta persona quiere, pues quiere retomar la comunicación, llegar a un acuerdo e incluso una reconciliación. Cuando yo pregunto cómo va a actuar esta persona en un futuro, pues tenemos el diez de copas. Tenemos el diez de copas, pero tenemos el nueve de espadas. Creo que esta persona en un futuro va a estar enfocando sus pensamientos a conseguir una plenitud contigo. Esta persona quiere una plenitud contigo. Creo que tú le emocionalmente encuentras en ti todo lo que él quiere, todo lo que ella quiere, todo lo que necesita. Esta persona a largo plazo, y cuando estamos hablando de largo plazo, me refiero cuando muchos seis meses quiere una estabilidad contigo, quiere un proyecto de vida, quiere una relación estable y creo que le está dando muchas vueltas a la cabeza hasta conseguir esto. O sea, esto es algo a lo que no va a sacar de su mente hasta que pueda conseguir contigo tener esta plenitud emocional. Es decir, no va a estar perseverando hasta conseguir esto que está buscando. Cuando yo le pregunto al tarot por qué le gustaría retomar la relación contigo, pues mira, mira qué cartas tenemos. Tenemos la emperatriz y mira qué belleza de carta. Vemos aquí a la Santísima Muerte sentada en un trono y en la parte de abajo vemos girasoles, que es la flor que está representando de alguna manera nuestro canal. Así se llama nuestro canal. Y esta emperatriz me está representando a ti. Te representa a ti. ¿Por qué quiere estar contigo? Porque le encantas tú. Acuérdate que en cualquier lectura para mí tú eres la emperatriz, seas hombre o seas mujer. Y también el rey o la reina de tu signo te estaría representando a ti. Pero aquí, al salirme la emperatriz, creo que tú para esta persona eres abundancia. Eres todo lo que ha deseado siempre en una pareja. Eres la persona que reúne todas las características para poder tener una relación estable. Creo que esta persona, al haber tenido más posibilidades, porque aquí tenemos un 2 de bastos, al haber tenido más posibilidades, ha podido comprender que eres tú y solamente tú quien llena todas sus expectativas y quien le puede ofrecer esa abundancia que está buscando en su vida emocional. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón esta persona no está contigo, pues tenemos la carta del loco y tenemos la carta de las de copas. Y estas dos cartas juntas me hablan de una persona que, aun cuando quiere una estabilidad contigo, pues de momento no es capaz de comprometerse. Entonces, como que eso es lo que le hace retraerse. Avanza y se retrae. ¿Por qué? Porque en el fondo no tiene todavía la capacidad para dar un salto, para arriesgarse y para establecer una relación estable ni contigo ni con nadie. Entonces, a pesar de tener sentimientos, todavía no se encuentra en un momento anímico en el que diga me puedo comprometer por una relación. Finalmente, cuando yo le pregunto al tarot por el subconsciente de esta persona, pues tenemos el paje de copas y tenemos el tres de bastos. Y esto me habla de que en su subconsciente hay sentimientos y hay la necesidad de avanzar hacia un proyecto de vida de tu mano. Esta persona quiere continuar con su vida, quiere dejar el pasado atrás, pero quiere que tú le acompañes en ese trayecto de vida porque son tus cartas y porque además en el subconsciente con respecto a ti, yo no estoy hablando de un subconsciente general, estoy hablando de un subconsciente que tiene que ver con Virgo. Y al preguntarlo, pues me sale un paje de copas que me habla de una persona que te quiere comunicar, que te quiere hablar de sus sentimientos, pero también te quiere hablar de dejar el pasado atrás y continuar con tu vida hacia adelante. Finalmente, cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de una reconciliación, ¿qué cartas tienes, Virgo? ¿Qué cartas tan bonitas? El dos de copas. El dos de copas es el encuentro de almas gemelas, la reconciliación. Es la carta por excelencia que nos habla de una reconciliación. Y tenemos el caballero de copas. Aquí ya me habla de que después de esta lucha que ha tenido esta persona en la que todavía no es capaz de comprometerse, finalmente viene a declararte sus sentimientos y a pedirte una reconciliación. Y yo te deseo de todo corazón que así sea. Fíjate que hace rato en tu lectura de la pirámide, te tendría que haber dado este mensaje de las cartas del quinto acuerdo y es un consejo para ti. Es un consejo para ti. La carta que te salió fue, la duda es una poderosa herramienta. Y el mensaje que te da dice, la duda desafía mis creencias y rompe el hechizo de todas las mentiras y supersticiones que controlan mi mundo. Uso la duda para recuperar la fe en mí mismo, para recuperar el poder de cada superstición en la que creo y devolverme ese poder. Yo no sé, Virgo, si tú estás creyendo, si alguna de las personitas que están viendo esta lectura cree en hechicería, cree en brujería, cree en amarras o cree en endulzamientos. Yo lo que te diría es que dudes de todo, absolutamente de todo. De todo. Únicamente cree en aquello que vean tus ojos y ni siquiera en aquello que vean tus ojos porque muchas veces lo que vemos es una simple apariencia. Ni siquiera de lo que yo te diga me lo cree hasta el 100% porque la única persona que tiene la verdad dentro de sí misma eres tú. Entonces ocupa la duda como una manera de romper las ataduras y romper cualquier dependencia que te pudiera estar dañando. Por último, cuando yo le pregunto a Gaya un consejo para ti, pues tenemos la carta del 9 de corazones, que es una carta muy positiva y te dice que para ti en un futuro con respecto a esta persona viene la felicidad, viene la protección y viene la armonía. Así que vienen cosas buenas, Virgo. De verdad, puedes tener la certeza de que yo no elijo tus cartas. Tus cartas te eligen a ti y este final, este final es un final precioso. El 2 de copas con el caballero de copas, pues me habla de que para ti pronto viene una declaración de amor. Muchísimas gracias, Virgo. ¡Gracias!